La pregunta para el día de hoy El 76% digamos Cerca de 14 millones a heladas 4 millones a erupciones volcánicas Las cifras son enormes y la cantidad de gente involucrada en esto es monumental Bueno, Soluciones Prácticas es una organización que busca usar la tecnología para erradicar la pobreza Desarrollando la capacidad de las personas Y mejorando el acceso a opciones técnicas justamente Y al conocimiento y trabajo de la población para cambiar las cosas Así que estamos con el doctor Pedro Ferradas Director de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de Soluciones Prácticas Bienvenido Gracias por estar con nosotros El tema del desastre natural y el terremoto en Nepal Nos convoca para hablar de cómo podríamos enfrentar en el Perú una situación Pero primero quiero que me cuente Desde Soluciones Prácticas ¿Qué importancia le asignan al ordenamiento urbano? Ya, bueno es fundamental Si vemos uno de los problemas tiene que ver primero con la planificación O sea, si no ordenamos el crecimiento urbano Entonces muchas de las cosas que hay que lamentar después Vienen porque no está bien distribuido el espacio Don Pedro, mientras lo voy escuchando vamos viendo algunas fotos De las situaciones y condiciones complejas en Lima Ahora, cuando usted me habla de ordenamiento urbano Es de hoy para mañana y el futuro Porque ya con lo hecho se puede hacer algo Sí, bueno hay algunas medidas Pero es mucho más difícil La dinámica de crecimiento de Lima, por ejemplo Nos lleva a ver cómo hay asentamientos que están en proceso de consolidación Y ahí es mucho más fácil intervenir Que en aquellos donde ya las condiciones son extremadamente consolidadas Por ejemplo, aquí se llegó Alguien se instaló hace 30 años y construyó Claro, en este caso resulta poco viable pensar en reubicarlos En principio lo que se tenía que buscar son algunas medidas de preparación Para responder a alguna emergencia Porque esto es lo inmediato Y en segundo lugar, si hay un proceso de remodelación urbana Que implica grandes inversiones Sí habría necesidad de hacer esto Aquí por ejemplo tenemos grandes construcciones de 3 o 4 pisos En suelos evidentemente arenosos o deleznables Así es Esto es parte de un problema de crecimiento sin control Primero se ocupan suelos que definitivamente no son aptos para ocuparlos Para fines de vivienda Y esto se ha hecho por falta a veces de control O de falta de aplicación de la normativa existente Y en segundo lugar, el crecimiento vertical en esos sitios Es casi un suicidio avisado Porque uno crece hacia arriba Con un suelo de mala calidad Y con construcciones a veces también no adecuadas En términos técnicos Y es presa fácil de un sismo Construir en quebradas Construir en acantilados En un país vulnerable como el nuestro En el tema de terremotos Es un problema doble, digamos Así es Claro, habrá alguien que nos diga No, pero si ahí interviene un ingeniero que sí sabe O una persona que puede En un terreno como ese Hacer una construcción suficientemente sólida Nada pasaría en principio O no es así Es En algunos casos, digamos Se construye sobre suelos Que no son los ideales Y para esto la inversión es muchísimo mayor Es mucho mayor, por supuesto Si la construyen en arena Saben que la obra te va a costar el doble ¿No es cierto? Y aún así La seguridad no es del todo O sea, se está asumiendo un riesgo Pero además un costo muy alto Entonces, lo ideal es buscar terrenos más adecuados Ahora, obviamente esto es fácil de decirlo Pero creo que si algo se puede hacer en reducción de riesgo También es ofertar por parte del Estado Terrenos adecuados para las poblaciones ¿No? Y esto no siempre se tiene O sea, en lugar de... ¿No hay dónde, digamos? No, porque incluso hay dinámicas de ocupación informal De terrenos que son de buena calidad O sea, no todos los terrenos que se ocupan Son de mala calidad informalmente Pero esto podría estar orientado Normado de mejor manera Y no responder a lo que es las expectativas clientelísticas De acuerdo Ahora, Soluciones Prácticas tiene oficina en el Nepal Donde ha ocurrido esta tragedia ¿Qué información tienen? ¿Cuál era el problema allí? Ya, bueno, en realidad yo también he estado en Nepal Ya Y hemos podido visitar varias zonas Y entonces ahí, de un lado Hay que recordar que Nepal Es un territorio mucho más pequeño que el del Perú Tiene la décima parte del territorio del Perú Tiene alrededor de un millón trescientos Un millón cuatrocientos Perdón, ciento treinta Ciento cuarenta mil metros cuadrados Y el Perú estamos por encima de un millón doscientos Pero en ese espacio Que es casi el equivalente a la mitad del Loreto Viven treinta millones de personas Entonces el nivel de hacinamiento es muchísimo mayor Y la otra cosa es que en Nepal Digamos, la población No hay una ciudad capital como Lima Con ocho millones y medio ¿Y Katmandú? Tiene un millón y medio Entonces, aún así La gravedad ha sido O sea, el problema es tan grave Por la falta de preparación Y la falta de capacidad también del Estado y de las autoridades Hay que recordar que Nepal viene de una guerra civil Y el año dos mil ocho Termina la guerra civil Y sube un gobierno que es básicamente también muy estatista De acuerdo De acuerdo Don Pedro, hagamos algo Sigamos conversando en otro momento Que el tiempo nos ha ganado Con mucho Porque hablar de esto No es hacer apología al terror Ni al miedo Sino todo lo contrario Tener la información suficiente Para saber qué hacer En un caso como este Sí Me parece ideal esto de No tanto Decir cuántas personas van a fallecer Cuántas casas van a ser destruidas Sino sobre todo ¿Qué podemos hacer para reducir los riesgos? Don Pedro, muchas gracias Muchas gracias a usted Pedro Ferradas de Soluciones Prácticas Ha estado con nosotros Nos vamos a la pausa